Me falta la cosita, los más baratos de los fan. Mi nombre es Nacho Alvinati, soy el fundador de Gipro, que es una empresa de tecnología que está muy abocada a lo que es el servicio de logística y a vincular a correos con el mundo del e-commerce, básicamente. Nosotros somos una empresa de tecnología. Nosotros lo que hacemos es vincular un e-commerce con una red de correos. Si el e-commerce quiere laburar con Pepito porque es su vecino, porque sea lo que sea, nosotros hacemos todo lo posible para integrarlo. Si no tiene sistema, le damos un sistema, si no tiene, no sé. Hacemos eso, tratamos de incluirlo y que nuestro cliente pueda desarrollar su propia red. Esa red nosotros la auditamos, vemos, conocemos donde hay fallas y llevamos soluciones. O sea, un cliente una vez me dijo, mira, yo quiero que... O sea, yo entiendo que vos vas a ser mi gerente de operaciones. Yo voy a hacer todo lo que vos me digas. A ver, te resumo el concepto. Eso es un concepto, digamos. O sea, es que el e-commerce descansa en vos toda la parte logística. Decir, bueno, hoy hay mil correos. Bueno, quiero que me elijas los mejores. Y si vos de los mil no tenés los mil y falta uno, quiero que me lo integres. Y yo no tengo que hacer una integración nueva. Porque antes lo que pasaba era eso. Existen los multi-carriers y existen Andreani, Woca, o existen los correos tradicionales, por decirlo de alguna manera. Entonces, los dos no eran compatibles por ahí. ¿Entendés? Entonces vos tenés que hacer dos integraciones. Con nosotros, yo era la nuestra. Vos querés laburar con A, B o C. Y nosotros no lo tenemos, lo incluimos. A nosotros no nos importa quién es el correo. A mí lo que me importa es cómo labura el correo. El correo labura bien, que todos tienen una parte que laburan bien y otra parte que laburan mal. El tema es consumir lo que laburan bien. Nosotros monetizamos de la siguiente manera. Porque tampoco queremos que haya superposición de impuestos. Entonces nosotros facturamos por cuenta y orden de los correos. Mandamos una liquidación, que esa liquidación nosotros la comparamos con lo que nuestra plataforma nos informa. Entonces vemos si se facturó todo lo que correspondía o no. Si hay diferencia entre los pesos. Si existen envíos, guías, se dice guías. Guías que no se crearon a través nuestro. Nosotros las consultamos con el correo, pero no las facturamos, las consultamos. Y después el correo nos dice, si mira, se enviaron, estos son los comprobantes, ahí lo mandamos. Pero al cliente llega una factura con una liquidación total que ya está controlada. Lo único que tiene que hacer es archivarla y pagarla. Y nosotros facturamos por cuenta y orden de los correos y dependiendo el volumen que manejan cobramos un fee. Mira, esto empezó en 2016 creo. En 2017 empezó la idea. En 2017 empecé a laburar como part-time en esto, porque tenía bastante tiempo. En 2018 casi te diría que ahí empecé a laburar ya en serio. Ya ayer renuncié casi prácticamente a mi laburo y me dediqué 100%. Y nada, cuando metí todas las fichas fue a fines de 2018. A fines de 2018 ahí ya corté toda clase de ingresos que tenía y me dediqué full a esto. invirtiendo solo y buscando quien me acompañe, pero con la cabeza puesta en que ya G-Pro tenía que ser una realidad. ¡Suscríbete al canal!